Buen día, queridas amigas y amigos. En 2020, publiqué dos libros sobre Aldama. El tomo 1, este de color verde, y el tomo 2. Entonces, con una diferencia de más o menos seis meses, publiqué uno y luego el otro. Voy a leer la presentación que escribí para el volumen 2. Pero antes, un breve anuncio, una breve promoción, porque tengo siete libros publicados sobre Altamira. Este libro fue publicado en 2010 por el Consejo Nacional para la Cultura de las Artes y al gobierno de Tamaulipas. Esta edición no está agotada, se distribuyeron los ejemplares que corresponden a ese tiraje en bibliotecas y en escuelas, instituciones de educación superior. Bueno, y aparte tengo estos seis libros más sobre Altamira, sobre todo desde los años 50. El primero que les presenté es de la época de los 40, del siglo pasado, y estos cuatro son de la década de los 50, 1950-1960. Y tengo otros dos, este es de 1961-62, es el periodo que corresponde, y este es el periodo 1972-1974, tres años. Bueno, entonces, pero actualmente este se agotó también, como el primero, y solamente tengo a la disposición estos cinco, cinco ejemplares. Entonces, aquí pueden solicitar información mediante el WhatsApp o a través de un correo electrónico. Bueno, ahora bien, vamos a los de Aldama, que es lo que voy a leer en la presentación del tomo 2. Estos libros también están a la disposición a 95 pesos en Aldama, y a cualquier parte del país se les pueden enviar por correo o también a Estados Unidos, también por correo. Es un envío económico y seguro a 25 dólares puesto en Estados Unidos, 25 dólares. Bueno, leeré la presentación que escribí en el volumen 2. Dice, hace 10 años, mi amigo Paco Ramos Aguirre, hoy cronista de Victoria, me invitó, y lo hice, a redactar un libro sobre Altamira con el propósito de publicarlo en el marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Elaboré aquel texto con más de 180 páginas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno de Tamaulipas lo imprimieron y actualmente se encuentra también en internet en uno de mis blogs titulado Memoria de Sal. Como resultado paralelo de aquella investigación hemerográfica practicada en el Archivo Histórico Municipal Tampico, Carlos González Salas, fructificó la presente obra porque aproveché para recabar notas sobre la capital de las vacas. Desde aquel tiempo tomé varias directrices en mis textos, me planteé evitar hacer de mis libros una historia edulcorada o idílica, tampoco biografías de personajes distinguidos, ni narraciones centradas en la cabecera municipal o colecciones de anécdotas, hechos aislados y fotos. Busco hacer un relato de la vida social con sus constantes contradicciones y conflictos. La gente sencilla también hace la historia y aquí es protagonista con nombre y voz. Los ejidos, congregaciones y ranchos también son mencionados. Trato de contar los procesos sociales, económicos y políticos del municipio de Aldama a mitad del siglo XX con un esfuerzo de redacción propia. Deseo reflejar la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, sus empeños por el progreso, pero también sus abusos. Por lo demás, la obra constituye un compendio de hechos particulares agrupados según su naturaleza. A partir de ello establecí conclusiones generales. La traté de escribir con toda la mano. Si lo logré, tú juzgarás con tu respetable opinión. Por lo pronto, yo disfruté todas esas horas en compañía de la pantalla, a veces de madrugada y a la intemperie, bajo la lluvia térrica de las notas musicales clásicas de la radio y televisión española. Este libro no trata de epopeyas de coroneles españoles, de conquista en guerras con tribus bárbaras e indomables de una región tropical del antaño Nuevo Santander, la primigenia colonia de la costa del seno mexicano. Aquí no se cuenta una santoschocanesca crónica épica de avesados aventureros, de corazas y penachos y tisonas y estandartes, con caballos andaluces cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes. No es el relato sobre 293 personas fundadoras el 26 de abril de 1790 de la Villa de la Divina Pastora de las Presas del Rey. Aquí está el relato esperanzador, vivo, optimista y emprendedor, pero a la vez atrasado, oprobioso y en ocasiones canallesco de Villaldama, Tamaulipas, 160 años después de haber sido fundada y las localidades rurales circundantes. Porque como sostiene Gregorio Marallón, vida e historia son una cosa misma. La historia aparatosa del pasado es nuestra misma vida humilde y cotidiana. La vida de hoy, mañana será historia. Aquí hay una descripción hemerográfica, como línea vertebral, escribo lo publicado en la prensa, hace más de 60 años, espero no haya fake news, aguas. Esta segunda entrega de la serie La Novia Olvidada comprende los subtemas sobre los talamontes, los petroleros, los comerciantes, los salineros, los pescadores, los policías, tránsito, turismo y otros. Los futuros volúmenes incluirán a grandes rasgos los siguientes tópicos, campesinos, política, gobierno, obras y servicios públicos, salud, electricidad, agua potable, calles, educación y otros, béisbol, eventos sociales, fiestas, ferias, bautizos, bodas, etc. Si algún mérito tengo es el de traer al presente la información difundida entre 1950 y 1966 en los periódicos porteños El Mundo y El Sol de Tampico, los textos escritos entre comillas o concursivas fueron copiados, copiados, similar como se encuentran en esas fuentes. En lo demás hay mucha paráfrasis. Algunas personas me ayudaron a enriquecer y corroborar algunos apuntes. Las fotos insertadas al final fueron publicadas en los diarios señalados y otras me las proporcionaron a través del correo electrónico. Aquí puedes encontrar a personajes conocidos, tal vez estimados, del municipio de Aldama, quienes fueron evidenciados cometiendo presuntos actos de corrupción, nepotismo, tortura, abigiato, extorsión, influyentismo, pillaje, etc. La mayoría ya fallecieron. Muchos gozaron de un prestigio social destacado, jamás perdido. Se me puede cuestionar la legitimidad de traer del pasado el recuerdo de difuntos quienes ya no pueden defenderse, sí, les entiendo, sobre todo si son sus familiares descendientes. En cambio, puedo decir que quienes aparecen aquí tuvieron la oportunidad de replicar las acusaciones en su contra. Obmitieron hacerlo en su momento, vivos. Si lo hubieran hecho, aparecerían sus declaraciones en la prensa de aquellos días. Hay algunos casos donde sí lo hicieron. También debe tenerse presente que quizás hubo quienes acudieron con mala fe a dar su voz ante los reporteros o visitaron las redacciones de los diarios para lanzar calumnias. Pudo ser, aunque improbable. Ejerzo mi derecho a publicar sustentado en documentos escritos. Bueno, esto es la obra, es la presentación que yo hice a la obra. Hay un apartado aquí dentro de la misma presentación referente a los salarios mínimos y al desarrollo económico, pero quiero omitirlo porque puede ser que resulte un poco aburrido para la audiencia, entonces voy a terminar la presentación. Agradezco a la licenciada Beatriz Rebeca Gutiérrez Berasti, directora del Periódico Oficial del Estado, por su gentileza al brindarme los ejemplares requeridos para obtener información sobre los temas tratados en la obra. Agradezco también al maestro José Isabel Covarruía Gallegos por su apoyo en la impresión del documento inicial y a quienes me enviaron fotografías para mostrar el texto. También agradezco la intervención de Arturo Hernández de León. Los dibujos insertados pertenecen a las imágenes cuando, de forma fortuita, tomé fotografías de ellos al retratar las notas de interés para el libro. Son el pilón de la búsqueda. Si están mutilados es porque la lente no se enfocó en ellos. Los añadí solo con motivos de ilustración. No esperes encontrarnos vinculados todos con los textos. Antes de cerrar esta presentación, por último, comento lo siguiente. En momentos distintos me acerqué a varias administraciones municipales para solicitarles apoyo para la impresión de la obra, sin obtener respuesta favorable. También les agradezco porque eso motivó mi búsqueda de respaldo con los contactos generados mediante las benditas redes sociales de Facebook y WhatsApp. Agradezco a quienes abrieron sus bolsillos para lograr la edición. El contenido de la obra es de mi absoluta responsabilidad, obvio. Lo digo porque quienes financiaron parte de la impresión lo hicieron de muy buena fe, desconociendo los detalles. A algunos de ellos jamás los había visto personalmente, pero depositaron su confianza en mí por tratarse de los primeros libros sobre la capital ganadera de Tamaulipas y su dinero a través de la tienda con más sucursales del país. Otros hicieron transferencias de los Estados Unidos. Gracias, paisanos. Rebasó mi expectativa y me conmovió el interés despertado con el fin de apoyar a Yojón, mi gratitud a todos. A quienes dieron su aliento eludiendo los escollos del COVID en estos tiempos y demostraron su apoyo decidido sin bandazos en este noble proyecto, vaya mi agradecimiento sincero y con un abrazo. Además, en este asunto, la pluma bien me reclama en la crónica de Aldama, toda el agua por el surco. Bueno, esa es la presentación de este libro, del volumen 2, de La Novia Olvidada. Reitero mi agradecimiento a quienes me aportaron desde el inicio, me dieron una cantidad y a cambio yo les retribuí con ejemplares. Eso es muy valioso y fue conmovedor para mí esa respuesta. Agradezco también a quienes me lo compran, quienes compran los libros, muchas gracias, este apoyo va a servir para futuras, ediciones porque van a, voy a continuar la serie, la serie corresponde a hacer unos 6 volúmenes en total, me faltan 4, 4 volúmenes de la serie sobre la misma época, del mismo periodo, pero de otros temas. Bueno, queridas amigas y amigos, denle me gusta, sobre todo suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y compartan este video para que más personas lo vean. Muchas gracias.